La puerta es cargante al lado de la izquierda Es un poco similar que hizo Imael Pero vaya, ahora lo que estoy dando Conforme vayamos haciendo cada paso Quiero que os pongáis 6 grupos de 6 Aquí voy el principio 1 Delante de los 5, aquí voy el otro rato Carlos, hay 6 personas Después delante Imael, tu otro por ejemplo Y aquí uno de derecho Voy a poner por colores Voy a dar una cinta Si la queréis poner en la cabeza Ponen la cabeza Gracias 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 Gracias. 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 y ¡Gracias! 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 Tres, tres, dos, uno, ya. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 Está todo grabado, ¿eh? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué palabra es? Sí, graba aquí Andrés, graba. A ver, a ver si los lectores saben qué palabras juntan. Es cuando se refiere a que se repite un... ¿A que es de Checolovaco, Polaco o algo así? Bisa es cuando se repite una estrofa o algo, se dice pole, bis. ¿Pero no será con B, no sé ya...? No, puede ser. Yo no sé, no sé, no tengo ni idea. Por favor, para seguir prezando el dedo, por favor. ¿Has empezado? ¿Has empezado? ¡Eh, ven, ven! ¡Quieramos un momento! ¡Quieramos un momento! ¡Quieramos un momento! ¡Quieramos un momento! ¡Quieramos un momento, por favor! ¡Quieramos un momento! Ahora, el siguiente... ¡Parse, bala! ¡Roberto, balón, por debajo, todo el mundo! ¡Rápido, rápido! Ahora, por arriba, el último, por arriba. ¡Por arriba, por arriba! ¡Y sale otro lado! ¡Vale, primero por abajo! ¡Por arriba! ¡Y sale el primero, ¿vale? ¡En serio! ¡ 누�ran, un primer, una granassadors! ¡Venga, vamos! ¡Bien, Rey! ¡Ya, ya, ya! ¡Venga, vamos! ¿Prepara rato? ¡Ezito! ¡Ya! ¡Bravo! 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 ¡Los off! ¡Los off! ¡Los off! ¡Los off, eh!? y no hay nada dentro vale, ahora, lo mismo que le pasa a un pato pero otro igual que a un mismo y la va, salgo por la derecha y vuelto a la derecha Jorge esta es la ultima ah vega 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 ¡Gracias! 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 ¡Vente, está! ¡Cuando te caen! ¡Papara, papapa! ¡Puqui sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuando te caen la palabra, me lo decís! ¡No falta una R! ...en говорita de... No se puede, no tengo vocales. Tenemos una o. Me falta más fácil, pero es que hemos empezado y todo esto. 15 minutos. ¿Tenemos el nombre de jugador Miki? ¿Tenemos el nombre de jugador Miki? Sí, en serio, de Picasso y todo esto. ¿Tenemos el nombre de jugador Miki? ¿Tenemos el nombre de jugador Miki? Sí, en serio, de Picasso y todo esto. ¿Tenemos el nombre de jugador Miki? Es una o. ¿Tenemos el nombre de jugador Miki? ¿Tenemos el nombre de jugador Miki? Eh... ¿Van mal? ¿Van mal? ¿Van mal? ¿Van mal? Jorge, corta ya esto. ¡Corta ya! ¡Ya! ¡Corta ya! ¡Venga, empieza ya, Ismael! Jorge, ¿tú ya has acabado?